de Ana Mayoral, vamos a verla. Vamos. Yo en realidad termino mi carrera de abogacía y bueno, hago un viaje a Europa, muy lindo, que vamos a un montón de ciudades y a mí siempre me gustó la pastelería en realidad, así que yo cada vez que veía algún negocio de pastelería novedoso o ya que a uno le sonaba conocido, quería ir al negocio y probar. Y le decía a mi amiga, me encantaría poner un negocio así, me encantaría llevar algo así a Tucumán, mirá, no hay esto allá. Y me decía, bueno, animate, animate. Me anoté en la escuela patagónica, pastelería, es de gastronomía, en realidad también tiene la carrera de chef y yo me anoté en pastelería y bueno, durante todo ese año hago pastelería y en las Pascuas del 2017, bueno, me hago mis primeras fotitos y bueno, y las subo al Instagram. Me hago un Instagram distinto del mío, un Instagram para eso. Así, tímidamente, subo unas cuantas fotitos, me empiezan a seguir mis amigas, nunca me imaginé como que esto iba a crecer. O sea, yo lo hice como, bueno, empiezo, lo hago. El formato es distinto, pero bueno, que sí, tratamos de lo que me pide la gente, la gente va pidiendo. Hay dibujos o programas o películas que me piden, quiero de tal personaje y yo no los conocía y era, ¿ves quién es este? Y me pongo a ver hasta un dibujito o una película para poderle interpretar la torta. ¿Cuánto llegaste a hacer el mes de tortas o mesas dulces? Mira, no sé, depende porque hay, esto es así, los empresarios me conocen, estos me conocen cómo es el asunto. O sea, hay semanas que capaz que vos decís, Dios, este fin de semana, cumpleaños de todo el mundo. Pero sí, he llegado a hacer hasta siete tortas en un fin de semana. Al principio, bueno, como yo tenía como una propuesta más diferente, es como que al principio costó un poquito. Pero me decían, no, tú estás segura, torta es tan alta, es difícil cortarla, trasladarla, o por ahí algunas personas me decían, ¿no es chica? Porque para 15 personas y capaz que, no sé, capaz que están acostumbradas a algo más ancho y más chatito. Y es como que hasta que se han acostumbrado han aceptado el formato, pero no, después lo han aceptado bárbaro. Yo creo que sí que agradece el público que se traigan cosas novedosas. Es complicado también el tema de poner el precio, por ejemplo, porque... Y que lo paguen y que lo valoren. Bueno, yo creo que el que valora el esfuerzo, las horas de trabajo que llevan o la calidad del producto, porque a mí me importa mucho eso. O sea, por ahí dicen, una torta infantil. O sea, un bizcochuelo ya está. O sea, yo quiero que todo tenga buena calidad. Por ejemplo, yo uso buttercream, que es la cobertura de mis tortas y... O que tenga la mejor manteca, que... Buen azúcar, buena harina. Para mí la materia prima es fundamental. Buen chocolate. O sea, que cuido cada detalle. Detalle. Tal vez eso sí es un sueño mío, poner una pastelería o una casa de té. Eso ya es un sueño más a futuro. Y como te digo, este... El trato con la gente para mí es buenísimo y hablar... O sea, delegaré otra cosa también, pero yo digo esa parte, o me dicen alguien que te maneje las redes o alguien que por lo menos le conteste a la gente, pero yo eso es lo que digo... Ahorita es tan personalizado el pedido que yo digo, tienen que hablar conmigo, tienen que decirme qué quieren y yo entender, interpretarlo. Y charlar en eso. Y charlo, lo charlamos, sí. Todo es así.